El otro día contamos, acá lo contamos, cosas que se van a venir fuertes. Todo lo que va a pasar de la gente de la nación más que salta a 24 y al Grupo América. Fuimos a consultar a casi todos, todos se hacen medio los bobos. Pero no terminan de decir nada. No terminan de decir nada. Aparentemente la fecha oficial sería el primero de diciembre, señores. Primero de diciembre desembarca nueva gerencia, nueva gestión. Y la duda cuel es. ¿Qué duda? ¡Madre! ¡Sí! Y Marcelo... ¡Agachate! La duda y Marcelo. ¿Qué rol va a jugar Marcelo Tinelli en esta nueva gestión en América? No. Sí. El otro día con Adri fuimos testigos. Digámoslo. Fuimos testigos. Sí. De un encuentro cumbre. ¿De casualidad? De casualidad fuimos a comer a un lugar. Y en el mismo lugar donde nosotros fuimos a comer, estaban comiendo el dueño de América, Daniel Vila y Juan Cruz Ávila. ¡Adel! Que gerenciaba o gerencia todavía la nación más. Y va a pasar a gerenciar a América de vuelta, ¿no es cierto? De vuelta. A 24 y a América o solo a 24. Todo. Se lleva con él a todo su elenco estable. A casi. Le hizo la cruz a la nación. A casi todo su elenco estable. Y la canosa dice que ella no va a ir a la nación más. Es América 24. Que la llamaron todo el año pero que la propuesta no le... El que está feliz es Majul aunque algunos... No se queda solo. Y puede hablar todo el tiempo y no interrumpe más a nadie. Claro. Así que por más que mucho dicen no, Majul está preocupado. Hace el juez con él mismo. Claro. Hace todos los papeles. Pero el pelado se queda, ¿no? El pelado aparentemente también se queda. El pelado. Aquí quién se queda y qué se va, dice la placa. Arde las noticias. Pero lo cierto es que por lo menos los que están allí en ese plano, en este cuadriplex, cuadruplex, solo Majul se quedaría ahí. Claro, solo Majul se quedaría ahí. Hablé con Laje que me dijo que a él lo llevó Juan Cruz. No parece. El tipo leal. No, no parece. Yo a mí mismo me dijo que no, pero algunos... Que se quede a la nación. Y Eduardo es el que primero puso el... El gancho. Eduardo, el señor Rossi. Sí, sí. Ah, también para nombrar. El señor Rossi también lo... Bueno, parece el otro que va también. Sí, Rodri. Sí, pero viste, para acá va... Nombrarla. Bueno, pero el señor Rossi... Pero qué... Ahí está. Así que eso es más o menos, prepárense. En América hay fuerte revuelo, porque no se sabe... Esto es enero, no estamos hablando... No, primero de diciembre. No, diciembre. Ya, primero de diciembre. ¿Hay lugar para todos antes de la Navidad? Hay lugar para todos y para más. Ahora, son baroncados. Llegan con el arbolito. Todo por verse. Todo por verse.